Con toda mi devoción, cariño, feirán, respeto A un santo muy milagroso yo le dedico estos versos Porque él es el protector de todos los camioneros Que los peligros más fuertes nos ha dado entendimiento Para reaccionar con bien y salvarnos muy a tiempo Del santito que les habló Es San Juditás Tadeo Por eso en el parabrisas una imagen de él traemos Otro ya trae en el santito bien pegado en el tablero Con un arreglo de flores Y un rosario trae al cuello Allá en nuestro humilde hogar En un altar lo tenemos La familia con cariño al cielo eleva sus rezos Y le pide a San Juditás Que cuide a su camionero Que vayan esas carreteras a entregar su cargamento Este es el gran compromiso Que traen desde que salieron Haciendo hasta lo imposible Para llegar siempre a tiempo Después de dormir un rato Camino sigue adelante Con su devoción muy firme A la carretera sale En su camión muy a gusto Sentado frente al volante A veces andamos cerca Otras si andamos muy lejos Y donde quiera que andamos Una capillita vemos A orillas de carretera Desacuditadas Desacuditadas Gracias.